La historia sin ti La historia sin ti Tan solo, tan solo un minuto Fue suficiente para quererte Con solo un segundo Lo dimos por la tierra para siempre No puedo ocultarlo No puedo evitarlo Estoy de tu lado Me hace sentir mi gente A mi esperado por ti Me queda una eternidad En esta tarde de abril La espera llegó al final Ya no puedo dejar de pensarte Y amarte aunque no estés aquí Tan solo, tan solo un minuto Fue suficiente para quererte Tan solo un segundo Lo dimos por la tierra para siempre No puedo ocultarlo No puedo evitarlo No espero tu lado Me hace sentir mi gente No me dejes aquí Ya no quiero sufrir Y tan solo supieras Que ya no soy nada Que ya no soy nada Sin ti Sin ti Sin ti Tan solo, tan solo un minuto Fue suficiente para quererte Con solo un segundo No puedo ocultarlo No puedo evitarlo Estoy de tu lado Me hace sentir mi gente Solo un minuto Fue suficiente para quererte Con solo un segundo No lo dimos por la tierra para siempre No puedo ocultarlo No puedo evitarlo Estoy de tu lado Me hace sentir mi gente Tan solo, tan solo un minuto 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 ¡Gracias!